Si yo te dijera que me nombraras un superalimento, seguramente me dirías nombres como quinoa, cúrcuma, soja... Y si te digo que hay un superalimento muy cerca de ti y mucho más barato que todos esos. Los chochos, los antramudes, esas cositas amarillas que hay que pelar y que son legumbres. Los chochos son un superalimento. Mirad, son muy ricos en antioxidantes, tienen un 40% de proteínas, el doble que los garbanzos. Son muy, muy, muy ricos en fibra y apenas tienen grasas. Y además, los chochos son ricos en unos compuestos llamados beta-conglutinas, que tienen propiedades antidiabéticas. Es decir, que puede que en el futuro tengamos medicamentos contra la diabetes hechos a base de chochos. ¡Que vivan los chochos!